Música Príncipe de paz Eres bienvenido A este lugar ¿Quién puede igualar? ¿Quién puede igualar? El que estés conmigo No lo puedo pagar Aunque existan los amores Los regalos y los dones Los abrazos, los aplausos Descubrí que es lo mejor Aunque existan los amores Los regalos y los dones Los abrazos, los aplausos Descubrí que es lo mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Que la vida, Señor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Que la vida, Señor Solamente queremos Tu presencia es mejor 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 El que esté conmigo No lo puedo pagar Aunque existan los amores Los regalos y los dones Los abrazos, los aplausos Descubrí que es lo mejor Aunque existan los amores Los regalos y los dones Los abrazos, los aplausos Descubrí que es lo mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Que la vida, Señor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Que la vida, Señor Queremos tu presencia, Dios Oh, 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 oh Mano arriba, todo el mundo Que viste el mar cuando te abriste Y tú, Jordán, cuando te devolviste Para que yo cruzara A la presencia, a la presencia de Jehová Tiembla, tiembla la tierra ¿Cómo dice? A la presencia de Jehová Mi alma tiembla A la presencia de Jehová Tiembla la tierra Así mi alma tiembla Oh, 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 oh A la presencia de Jehová A la presencia de Jehová Tiembla la tierra Muerto Así mi alma tiembla Oh, 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 oh A la presencia de Jehová Tiembla la tierra Muerto A la presencia de Jehová Mi alma tiembla A la presencia de Jehová Así mi alma tiembla Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Que la vida, Señor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Que la vida, Señor Que vistes mar Que viste mar cuando te abriste Y todo cuartal cuando Cántalo, cántalo Para que yo cruzara Que viste mar cuando te abriste Y todo cuartal cuando te abriste Para que yo cruzara A la presencia de Jehová Está temblando este lugar Vamos A la presencia de Jehová Mi alma tiembla Oh, a la presencia de Jehová Tiembla la tierra Mano arriba Así mi alma tiembla Oh, a la presencia de Jehová A la presencia de Jehová A la presencia de Jehová Así mi alma tiembla Oh, a la presencia de Jehová Solamente queremos tu presencia, Dios Aunque existan los amores Los regalos y los dones Los abrazos, los aplausos Descubrí que es lo mejor Aunque existan los amores Los regalos y los dones Los abrazos, los aplausos Descubrí Levanta tu mano al cielo El mar lo vio y huyó El río lo vio y se volvió atrás Los montes saltaban como carneros Y los jorderitos Aleluya Que fue lo que viste El mar que huiste Y tu jordán que te volviste Es atrás A la presencia de Jehová Tiembla la tierra A la presencia del Dios de Cacó Lo que el diablo levantó en tu contra Está huyendo por la presencia Está huyendo por la gloria Está huyendo Ahora Está huyendo Está huyendo La enfermedad La tristeza El dolor Que fue lo que vio La enfermedad que huyó La presencia Que vio la crisis Que huyó La presencia No ¿Dónde está el grito? Y yo ¿Qué viste el mar? ¿Qué viste el mar? Cuando te abriste ¿Qué viste el mar? Para que yo cruzara Aleluya Que viste el mar cuando te abriste Para que yo cruzara Para que yo cruzara Para que yo cruzara A la presencia de Jehová Tiembla la tierra ¡Fuerte! A la presencia de Jehová Mi alma tiembla A la presencia de Jehová Así mi alma tiembla A la presencia A la presencia de Jehová Que viste el mar cuando te abriste ¡Fuerte! A la presencia de Jehová Mía Estoy temblando ahora Con tu gloria estoy temblando Tu gloria me está tocando Mi alma tiembla 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 con tu poder ¡Levanta tu mano! ¡Esa gloria te está llenando ahora! ¡Levanta tu mano! ¡Recibelo! 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 ¡Oh! 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 Así mi alma tiembla 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 con tu poder Aunque existan los amores Los regalos y los dones Los abrazos, los aplausos Descubrí que es lo mejor Aunque existan los amores Los regalos y los dones Los abrazos, los aplausos Descubrí que es lo mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Que la vida, Señor Todos juntos Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor Que la vida, Señor Tu presencia es mejor Tu presencia es mejor